Poema número 5 Perteneciente al libro Déjame en Paz de Dio Randojo Editado por Oráculo Ediciones en 2015 Con las manos ensangrentadas lee el tarot Las cartas son ventanas Portales a rostros anónimos Baraja tenazmente Balbucea mientras invoca algo incomprensible El aire se colma de pavor De sombras De figuras que corren de un lado a otro Se detiene Me observa con esos ojos dulces y salvajes Baraja Invoca, gime, grita Sus hombros parecen salirse de su lugar Su cabeza implota, explota Se abre Flor negra Flor de cementerio, construcción Baraja Me pide elegir tres cartas Cuando lo hago Tres puntadas en mi corazón Fatales Suspiro La noche Junto a ustedes Sonando aquí Mientras oscuras melodías Danzan Danzan Hasta crear un estrépito En los ojos En las almas Esta viajera otra vez Se presenta Para abrirles La puerta de este universo Donde Las cosas Pueden suceder Aún Las impensadas El nombre es la disepeda Esto es para las letras encadenadas Y hoy Continuamos con la última parte de la entrevista A Diego Arandojo La primera parte que escucharon Fue la voz de Diego Recitando su poema Ahora A continuación Van a poder Conocer Sus proyectos Todo Lo que él Quiere Dejar Como testimonio Los dejo Con Su voz Lo que estoy haciendo ahora Bueno, de todo De todo Y creo que Tiene que ver con el tema esto de sobrevivir ¿No? En esta época A nivel económico Ya que Desde hace Más de 10 años Estoy tratando de vivir De escribir Lo cual Hubo momentos Buenos y malos ¿No? Así que Hoy Escribo Y Y hago otras cosas Para sobrevivir Y a nivel de proyecto Bueno, la Farium Que Como sabés bien Es un proyecto que De larga data Que el año que viene Cumple 25 años Y que bueno Por fuera de ciertos Intermitencias Es el Creo el proyecto más Sólido Y sustentable Que tuve Desde que terminé Secundario En el 96 Así que bueno Produciendo mucho Desde la Farium ¿No? La revista digital Algunos libros Con la editorial Algunos documentales Que son todos De distribución Gratuita Y que Tienen por única Función Difundir la cultura Argentina Y O hispanoamericana Bueno, no Resumiendo Hoy estoy Principalmente Trabajando O operando Desde la Farium Que es como el proyecto Que decidí Levantar como Estandarte De todo lo que vengo Haciendo Estas Más de 20 años Que estoy Tratando De hacer algo En la cultura Local Por suerte Algunas cosas Como te decía Salieron Hubo muchos proyectos Muy lindos Que hicimos Con Abencio Delgado Que es el Director Del sello Discográfico Español GH Records Con el que hicimos Un montón De trabajos En CD Y en DVD Ahí se editó Un largo Metraje Un medio Metraje En realidad Que hicimos Con un amigo Con Mauro Sabarino De ficción Las 77 páginas Que se exhibió acá Y se editó En el 2010 Allá en España En DVD Que lo fui a presentar Aquel año también Hicimos La de Con Paco Alcázar Que es un Humorista gráfico Muy popular En España Tres Tres discos Que son textos míos Leídos Y musicalizados Por él Que es sobre Arrutak Que es una especie De entidad Incorporia Extraña Como un culto Femenino Se hicieron Tres discos De Arrutak Que los editó Abencio Muy lindos Bueno Hicimos hasta Un tributo Bueno De Guapácar Este que te comentaba Que hizo Los libros El Egito Proventura Hicimos un tributo El Santo Grial A la Copa De Cristo En sus distintas Variantes No sé Con él Laburamos mucho Así que no Pero hoy Más que nada Estoy con la Faria Produzco desde ahí Documentales Los libros La revista Y bueno A la espera Del año que viene A ver que actividad Podemos hacer Ligada a los 25 años De vida Del proyecto Ligada a los 25 años